La tarde del debate de los candidatos regionales organizado por el jurado electoral especial de Puno, en el exterior del teatro municipal se vivió un clima especial. Los seguidores de los partidos y movimientos políticos escuchaban por radio la participación de sus candidatos y expresaban su entusiasmo con cánticos y hurras cada uno a su estilo. ¡Gracias! 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 ¡Esta es la fuerza, la fuerza de la prima! ¡Esta es la fuerza, la fuerza de la prima! ¡Esta es la fuerza, la fuerza de la prima! ¡Esta es la fuerza, la fuerza de la prima! ¡Esta es la fuerza, la fuerza de la prima! ¡Esta es la fuerza, la fuerza de la prima! ¡Esta es la fuerza, la fuerza de la prima! ¡Esta es la fuerza, la fuerza! ¡Esta es la fuerza, la fuerza, la fuerza de la prima! ¡Esta es la fuerza, la fuerza, la fuerza! ¡Esta es la fuerza, la fuerza, la fuerza! ¡Esta es la fuerza, la fuerza, la fuerza! ¡Esta es la fuerza! ¡Esta es la fuerza! ¡Esta es la fuerza! ¡Esta es la fuerza, la fuerza, la fuerza! ¡Esta es la fuerza! ¡Esta es la fuerza! ¡Ale, Canadá! ¡Aquí, allá! ¡Ale, Canadá! ¡Ale, Canadá! ¡Ale, Canadá! ¡Ale, Canadá! ¡Ale, Canadá! ¡Ale, Canadá! El día es propuesta y no demagogia. El día es propuesta y no demagogia. ¡Ale, Canadá! ¡Barras, escúchame! Barra, escucha, el mundo está contigo El mundo está contigo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!